No te pierdas, entérate de en esta fiesta, segundo aniversario, este viernes a las 5 de la tarde con todo lo que sucedió en nuestra máxima celebración, pero sobre todo con este suculento pastel de nuestros amigos de El Postre vaya que es un buen detallazo y mejor lo muerdo mmm, buenísimo, no te lo pierdas, 5 de la tarde, entérate de, celebración, dos años ¡Suscríbete al canal!